¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea I like you, pum pum girl Y a mí que está solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, 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 debollarte mami Ese ram pam pam yeah Esa criminal como lo mueve es un bebito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Tengo que quitar y poner la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, 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 échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y me da la pista, venteame lo que sea I like you, pum pum girl Tú eres candela y yo tengo la abuela Llamas 911, se está quemando la suela Me daña cuando la palita esa me la modela Mami estás enferma pero tu show no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Mata esa tunga, tiene ese party Tira tu paso, no, no, no pare Oh, dale, dale Somos los bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Quienes de una línea, me de la pista Vente a mí lo que sea I like you, pum 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 girl Con with a nice young lady Intelligent, ya she ya callin' Ari Every way me go, me never left for atolli You say, dale me scoop me at the Ram Dance Mana Ram me to na danse la in a nation You never know, say dale me storm me at the Boom Shop I take my nema lay down flat and I want to go and box You say, dale me yakey, I got reach in the hip-hop Calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese Pum Pum Girl Es una oficina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like your Pum Pum Girl Calma, you know, say that I'm a stormy, I go blame I like your Pum Pum Girl Take the man to see, say that I'm a stormy, stop a girl down the lane I love your Pum Pum Girl I like your Pum Girl